Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que esto era pa' jugar Que él no te podía enamorar Que ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa, el perreo te encanta Mami, somos polos positivo y negativo A la flecha de cupido siempre me la esquivo Tenemos secretos, guarda buena en el archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby, estás calentándote, yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces te me quitas y vuelvo y me excitas Pero yo no soy el hombre que necesitas Yo no vi con nadie No, tú sabías La que había, baby